Es una experiencia muy linda porque vamos a conocer gente de distintas culturas y países y también aprender sobre lo que está fuera de este país. También creo que es una experiencia muy grata, vamos a aprender mucho sobre gente muy distinta a nosotros respecto a culturas y formas de pensar igual, vamos a poder crear soluciones increíbles ya que todos opinamos distinto. Es una muy bonita experiencia que es totalmente recomendada a todos nuestros compañeros, a los que no pudieron venir o no quisieron, que con el próximo año vengan porque en verdad vale la pena. Don't be afraid, don't be afraid, your heart's been repaid. Don't be afraid. We want to bring MNU into South America. We want to open the door to students in South America to benefit from this experience. It was their hard work combined with our hard work combined with your hard work that has created this global partnership to bring MNU into South America. An appreciation of their efforts to introduce Montessori MNU's citizenship program into their classrooms and their gracious leadership in hosting and supporting the first international MNU's conference in Santiago, Chile. Los adultos vamos a estar en un segundo plano, los vamos a apoyar, a observar y vamos a celebrar cada una de las soluciones y resoluciones que propongan para los problemas que van a abordar. Yo les quiero pedir, y es práctica de los colegios Montessori, que hagamos un minuto de conexión interna, un ratito de silencio, para primero poder enviar desde este lugar y desde su corazón una esperanza y paz a los pueblos que hoy estamos representados aquí. ¡Together, we are the size of a hundred times this room! ¿Are you ready to have your heart enlarged? ¡Yes! ¿Are you ready to have your mind expanded? ¡Yes! ¡And we are ready to officially open this MNUN International South America Chile Conference 2016! ¡Give me freedom, give me fire! ¡Give me reason, take me higher! ¡See the champions, take the field now! ¡Unified us, make us feel proud! ¡In the streets, our heads are lifting! ¡As we lose our inhibition, celebration! ¡It surrounds us, every nation, all around us! ¡Sing forever young, singing songs underneath the sun! ¡Let's rejoice in the beautiful game! ¡And together, at the end of the day! En el MNUN cambió mi vida. El poder ser parte de una experiencia como esta, me abrió los ojos. Me hizo reventar esa burbuja en la cual viví por mucho tiempo, distante de todos los problemas y las tragedias que se están viviendo en el mundo. Tengo la suerte de ser estudiante de un colegio Montessori, el cual no solo promueve una educación para la paz, sino que también nos motiva permanentemente a estar conscientes tanto de lo obvio y visible de nuestra realidad, como también de las sutiles voces de niños y jóvenes como nosotros. Nuestros profesores nos enseñaron a no aceptar ser postergados como el futuro de nuestras sociedades, a decir con fuerza que somos el presente, que tenemos voz y opinión. El MNUN, ¿no? Por la vez que nos invito a la uña la gente, y es que tenemos a no aceptar ser pun geliyor para la paz, sino que no se convirtió a siempre. Y es que nos建se a no aceptar ser más, a partir de la uña la vida. Y es que nos haremos un vistazo El MNUN, ¿no? Y es que siempre nos haremos un granporte de los ojos. Seuls se nos sentimos. Y es que nos contamos. Y es que nos encontramos. Y es que nos encontramos. Y es que nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo necesita sus voces porque hay aquellos que por motivo de su origen, la fe que profesan, su género o el color de su piel necesitan con urgencia que ustedes apoyen a ellos. Utilizamos nuestras voces para sanar el mundo y todos sus amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! I strongly believe that with international cooperation and the support of the U.S., this issue can and will be eradicated. ¡Gracias! I will close in favor of the open letter presented by the Delegations of the U.S. Please save your flag. Please please, please, please. Starting today, you are a leader. Starting today, you have a voice. Starting today, your ideas matter even more. And starting today, you can change the world. Language barrier, just being able to unanimously pass two, or make two draft resolutions unanimously and really just work together to create something very special. Well, I've been part of MMUN for about 10 years, so since the very beginning. And it's been an incredible experience. I felt that the first time when I was very young, I was able to go to the United Nations and participate and do work and do things that really mattered to me. And now, now that I'm training to be a doctor, I feel like my experience, my global experience with MMUN has really inspired me to be something better, to do something for, reach as many people as I can. What do you mean by the pandemic, the malaria, the disease, and other diseases? I'm in the social committee. I'm representing France. I'm representing the Democratic Republic of the Congo. Did you like this conference? Oh, I love this conference. It was way different than all the other conferences. Is this your first time at a conference? No, this was my fourth time, just like Jacksonite. I do believe this was my favorite, for sure. Why? Just all the people were just so friendly and very nice, and also the conference was very special, and I really enjoyed it. Harto podemos rescatar de mi investigación. Pudemos trabajar en equipo y organizarnos bien y hacer una resolución en conjunto. I like the collaboration between the language barriers and our committees, and the collaboration just between everybody. Todos estábamos trabajando juntos, todos estaban cooperando, todos estaban llegando a un consenso, así que realmente una experiencia fantástica. La preparación es fundamental, entonces cuando me di cuenta que venían muy bien preparados, fue muy fácil trabajar, muy entusiastas al respecto, y crearon ideas muy concretas para lograr aportar. Hemos visto como los más pequeños y los más grandes han trabajado en conjunto, compartiendo de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes creos probablemente. Esto es como una plataforma, es como un salto hacia una confianza como profunda de los chicos, a creer que ellos sí pueden hacer un cambio. Y por eso estamos todos trabajando para que esto sea posible y todos los chicos puedan tener esa experiencia. ¿Cómo han visto el proceso de su hijo para prepararse para este encuentro? Fue un trabajo súper intenso, trabajó desde el año pasado, partieron conociendo el país, conociendo los problemas, después concentrándose en el problema específico que les tocó. Sí, también el hecho de que hayan podido compartir con niños que vienen de otros países, que hayan podido hacer amistades, que hayan podido ver que el mundo es mucho más grande de lo que ellos creen o de lo que ellos hasta el momento han visto, es súper potente también. Ellos están con tantas ganas de seguir teniendo esta experiencia, por múltiples motivos, pero el primero es porque ellos se dan cuenta de que ellos pueden estudiar algo, pueden saber, pueden ser delegados y tener una voz. Segundo, por todas las relaciones y todos los amigos que ellos crean. Sin duda que es una experiencia que los transforma a ellos y nos transforma también a nosotros. Así que, no sé, estoy muy contento y sin duda es la experiencia educativa más potente que me ha tocado participar. Así que muy agradecido. En realidad que es muy impresionante ver cómo los niños están tan seguros y son tan claros en sus ideas y cómo están tan conscientes de lo que pasa en el mundo. Entonces, es muy esperanzador. Si bien soy súper negativa con respecto a la humanidad en el mundo, esto de verdad que es como una esperanza muy, muy grande. Si más adultos presten atención a lo que los estudiantes y los niños tienen que decir, la realidad es que el mundo puede ser un lugar mejor. Cuando tú lo vives, es la experiencia en la que te va enseñando y eso es Montessori. Cuando tú lo vives, es la experiencia en la que te va enseñando y eso es Montessori. La experiencia en la que te va enseñando y eso es Montessori.